Para quitar la mochila, lo primero que hay que hacer es sujetar el culete de tu bebé y así soltar los enganches que tienes en la cintura. Después hay que bajar las tiras que tienes sobre los hombros para poder recoger a tu bebé y dejarlo en un lugar seguro. Ahora solo queda soltar el enganche trasero de la cintura y recoger la mochila.